Hoy nos vamos a tomar el café, vamos a estrenar esta sección de Skype de entrevista con amigos para reflexionar, para pasar un rato tranquilo y sobre todo aclarar dudas. Y vamos a empezar con Marta Ortiz, os la voy a presentar, la estáis viendo en pantalla. Bueno, Marta es mi agente de viajes, sabéis que soy muy viajera, me encanta viajar, es una persona muy profesional, de total confianza, Marta Ortiz de Orsin Viajes. Y Marta, por eso recurro a ti, para que nos eches una mano, porque no sabemos muy bien qué va a pasar con nuestras vacaciones este verano que está a la vuelta de la esquina. No sé si nos puedes aclarar algo, viajar al extranjero es difícil, ¿no? Sí, el tema está complicado, por no decir prácticamente olvidado. El cliente busca confianza y seguridad y hoy por hoy cualquier tema que sea superar, pasar fronteras, está prácticamente descartado. Ahora, hoy por hoy estamos en un tránsito en el que los clientes empiezan a preguntar por España. Ese es el primer objetivo, el turismo interior. Bien sea versión turismo rural, montaña, casitas rurales, tal, o la tan ansiada playa, como Tim Valor Seguro, pero bueno, eso tiene sus matices sobre cómo dosificar el tema de tener a los clientes allí. Ahora hablaremos de las playas, Marta, efectivamente, porque es un tema que le están dando muchas vueltas, pero fíjate, hoy era noticia, el otro día Iberia, hoy Lufthansa, otra de las grandes compañías europeas, que dice que a pesar de que la recomendación de la Unión Europea es que no viajemos, a ser posible, hasta mediados de junio del mes que viene, bueno, pues ellos ya han propuesto 160 destinos, entre otros Palma de Mallorca, a partir del 1 de junio. Van a empezar a llegar, por ejemplo, alemanes a esas segundas residencias en Mallorca, no sabemos si ingleses, aquí a España, aunque el turismo va a ser uno de los sectores más afectados por esta crisis. A vosotros, como agentes de viajes, ¿qué noticias tenéis de las aerolíneas? ¿Qué experimentos están intentando hacer? ¿Vuelos vacíos, vuelos llenos, cambio de asientos para que podamos viajar? A ver, las compañías aéreas en principio tienen que tener una ocupación de un 77% para que la línea sea rentable. Si quitan un asiento, eso supondría a lo mejor una capacidad de un 62% y ahí estás al filo de cumplir entre lo que se quiere hacer y lo que es una rentabilidad de una ruta, de un avión. Entonces, están un poco viendo las medidas de cómo solucionar. Lo que sí es cierto es que están intentando poner muchas medidas previas al entrar a lo que es a la propia aeronave en sí. O sea, en tema de lo que son puntos de encuentro fuertes, como pueden ser aeropuertos o colas en los check-ins y tal, poner una prevención previa a lo que es el avión en sí, propiamente dicho. No obstante, es que, claro, pasar tantas horas de avión con una mascarilla y tal en un espacio tan pequeño, aunque haya un asiento por medio, es complejo. Se habla incluso de exigir, la OMS incluso lo desaconseja, son teorías que todavía ningún gobierno ha adoptado propiamente, de exigir, Marta, un pasaporte biológico. Se habla también de ese vuelo el 1 de julio experimental a Canarias, con todo el pasaje que efectivamente pueda demostrar a través de test que no está infectado. Tal vez esa sea la medida, ¿no? Como dices, antes de entrar en lo que es el avión, asegurarnos de que la gente no está infectada. A ver, hay compañías como Emirates que lo que están intentando hacer son tests para filtrar un primer filtro, pero es que eso tampoco te garantiza nada, Marta. Si son tests rápidos es que es un primer filtro, una primera criba, pero es que hoy por hoy, en la medida en que no haya vacuna, es que es todo hacer castillos en el aire, porque no hay nada que te garantice nada. De hecho, bajo mi punto de vista, el apelativo COVID-free es muy arriesgado. Si no hay vacuna, ¿tú cómo garantizas? ¿Y cómo vendes un hotel COVID-free o un vuelo COVID-free o un pasaporte digital COVID-free sin vacuna? O sea, tú haces determinados viajes con un pasaporte sanitario y dices, bueno, sí que sé, voy con el pasaporte, voy vacunado contra la malaria o contra la fiebre amarilla, pero un pasaporte sanitario contra el COVID es que no, es que no y te la juegas. Claro, y seguro además que cada país tendrá sus criterios, etcétera. Vamos a centrarnos entonces en lo más posible hasta que haya vacuna, que es quedarnos en casa, quedarnos en casa me refiero a España, a hacer un turismo, tenemos un país maravilloso, Marta, tú lo sabes bien, para viajar, turismo de interior, que seguro que se viene arriba en esta época estival, y turismo de playa. En las playas, distanciamiento social, distanciamiento de tumbonas, mamparas, bueno, se habla de todo. A ver, aquí hasta que no haya una homogeneización por parte del gobierno en cuanto a medidas va a ser complicado aunar todo esto, y lo que sí están haciendo determinadas comunidades autónomas es tomar decisiones por su cuenta. Entonces, va a ser muy importante la tecnología, el tema de los dispositivos móviles, incluso para reservar espacios en las playas, parcelar. Yo lo de las mamparas es que no lo veo, es que es un poco... Pero son ideas un poco intentando salvar, porque claro, aquí hay que luchar entre lo que es... Hay un debate muy fuerte entre lo que es la sanidad y lo que es las ganas de mover la economía, que el turismo mueve muchísimo flujo de dinero y muchísimas profesiones, pero el tema de las playas es que es muy delicado, y cómo parcelar, y cómo dosificar a la gente, y cómo hacer turnos, y un montón de supuestos, que la teoría está muy bien, pero luego la casuística en el día a día va a ser muy compleja. Marta, ¿y en los hoteles? En los hoteles, por ejemplo, que sí hablan de separar las mesas como en los restaurantes, y comentaban la posibilidad de hacer el check-in online, que lo estabas apuntando tú ahora, el uso de las tecnologías, subir el desayuno en vez de un desayuno buffet totalmente desechado, o subirlo a las habitaciones, los hoteles lo pueden tener más fácil, entre comillas. A ver, es que aquí hace falta una inversión tecnológica muy fuerte, de hecho, lo que están haciendo muchos hoteles independientes van a tender a integrarse en compañías grandes que puedan un poco sobrellevar todo esto, porque hay un coste implícito muy fuerte, y que tú puedas ordenar que te suban a lo mejor el desayuno a la habitación desde una aplicación móvil. Y lo que sí es cierto es que los hoteles, al español nos encanta el todo incluido, el tema de la pulsarita, que nos lo den todo hecho todo pagar esa figura, desafortunadamente durante mucho tiempo va a pasar a la historia, por prevención. Entonces, y luego los hoteles estar abiertos a medio gas, con zonas comunes sin poderlas sustituir, vas a ir a un hotel con unas expectativas X y estarlo utilizando a la mitad de las expectativas que tú tenías hechas es complejo. Fíjate, Marta, que estaba escuchando el otro día en San Senso, que es uno de los destinos turísticos del noroeste, de Galicia clásico, estaban diciendo que a pesar de todo la gente está reservando y los hoteles ya tienen muchas reservas, por no decir que están casi al completo de cara al verano. Ya veremos luego qué pasa con esas reservas. Imagíname cómo agente de viajes recomiendas ahora más que nunca asegurar los viajes, asegurar las reservas y asegurar los billetes. Sí, la figura del agente de viajes es que yo creo que somos ángeles de la guarda y, por supuesto, cuidamos muy mucho el bienestar, la seguridad y la confianza de nuestros clientes. Sí que es cierto que yo creo que este año el turista va a tender no tanto a reservar a lo mejor en hoteles, como más hacia lo que son villas, casitas, rurales. Y bueno, ahí estamos los agentes de viajes para intentar, conociendo el cliente, cómo se sabe, y conociendo el producto, hacer esa mezcla, integrarlo y aunar intereses, siempre buscando el que el español quiere salir, el español quiere descansar, quiere desconectar, está harto ya de todo esto, pero claro, obviamente también quiere sus seguridades. Y el asesoramiento no te lo da un robot, no te lo da una página filtrada, sesgada, una inteligencia artificial, ¿no? Desde el factor humano, yo es una cosa que estamos, después de todo lo que ha pasado, viendo los agentes de viajes que cada vez se nos está valorando más a los clientes que han contratado con nosotros porque han visto las ventajas de que haya una persona que es interesada tu pre, tu durante y tu después del viaje. Marta, cuéntame alguna anécdota que te haya pasado ya para ir terminando con algún cliente de los de toda la vida que te diga, bueno, pues iba a viajar aquí, he conseguido parte del dinero que había invertido o no, porque esa es otra tarea que tenéis vosotros ahora, mucho movimiento, de cancelaciones de viajes, de cancelaciones de vuelos, esa pelea, y alguna alternativa que le podáis dar, decir, mira, pues hay un sitio maravilloso para que nos ilumines un poco y nos pongas los dientes largos de cara al verano, a ver. Pues anécdotas bonitas o buenas, desafortunadamente pocas, pocas, ninguna, porque el proceso en el que estamos los agentes de viajes es desfacturar, desfacturar, o sea, no es cero ingresos, es deshacer todo lo que hemos hecho, deshacer muchísimas ilusiones de clientes que habían puesto unas expectativas en irse a Disney, en su viaje a Punta Cana, en su viaje de novios, todo eso, todos esos castillos en el aire se han venido abajo independientemente, y además de las pérdidas económicas que estamos teniendo nosotros, es que te da una pena cancelarnos, o sea, hay tanta ilusión, tanto trabajo puesto por parte de tanta gente en que esos sueños se hicieran realidad y todo se está yendo abajo, entonces cuando nos preguntan lo que sí es cierto es que estamos intentando ayudar a los clientes en que su pérdida económica sea la menor posible y que puedan recuperar en la medida de lo posible, si no el 100%, prácticamente todo. Entonces muchas veces es muy importante que el cliente confíe en el agente de viajes y te dice, espérate, porque lo que están haciendo muchas compañías aéreas es... ¿Qué hacen? ¿Posponer? Marta, si te soy franca, la gente lo que quiere es su reembolso de dinero. Dice, ya veremos lo que pasa, ¿no? Sí, porque posponer al final, ¿para cuándo pospones? ¿Y qué circunstancias? Y luego hay mucha gente que económicamente se ha quedado muy tocada y lo que quiere es el dinero, que ahí estamos con el problema este de los bonos, del Real Decreto, que es una medida, es un parche que nos han hecho poner, que obviamente el cliente contra eso pone todo tipo de pegas porque no le gusta, el cliente quiere su dinero y ya el día de mañana cuando tenga que viajar, con su dinero en el bolsillo, decidirá dónde ir, ¿no? Pero no un saldo a favor, lo que pasa es que esto es una cadena de distribución, la agencia de viajes somos el eslabón más débil de todo esto y si hay proveedores que no reembolsan en cash, las agencias de viajes no podemos reembolsar en cash. Entonces ahí hay compañías aéreas y algunos proveedores que están siendo elegantes y funcionando bien, pero otras compañías aéreas que se niegan a reembolsar y si se niegan a reembolsar porque se quedan sin liquidez y quiebran, las agencias de viajes no podemos reembolsar algo que ya no tenemos, Marta. Mira, Marta, te agradezco un montón esta charla, este cafecito que te has tomado conmigo, creo que hemos aclarado muchas dudas, lógicamente no hay certeza en todo, no somos adivinos, pero seguro que dentro de unas semanas te llamo y nos puedes proponer, ve haciendo una lista, algunos destinos interesantes para todos los que nos siguen a través de este canal de YouTube. Mucho ánimo de verdad a los agentes de viaje que sé que lo estáis pasando muy mal en esta época y como decías tú, sois nuestros ángeles de la guarda. Un beso. Gracias, Marta. Muy bien, Marta, muchas gracias por todo. Chao, hasta luego.